Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada y en este día tan especial en que recordamos la conversión de San Pablo. Esto sí que es hermoso para nosotros porque verdaderamente Dios llama a todos, nos llama a una verdadera conversión. Pablo que cuenta su historia y que él es un fariseo convencido que incluso va para vengar, para matar a esta gente que está creando divisiones dentro del judaísmo. Es esa nueva comunidad judeocristiana. Sin embargo es ahí en ese camino donde Dios le llama, le toca y ahora se va a convertir en uno de los apóstoles más conocidos y gracias a él todos los paganos, es decir todos los que estamos extra muro, extra límites, nosotros recibimos la gracia del Señor a través de la prédica del evangelio de Pablo. Hechos de los apóstoles, leemos capítulo 22 del 3 al 16. En aquellos días Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad, fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios como un tanto fervor como ustedes muestran también ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino de los cristianos metiéndolos en la cárcel, encadenándoles a hombres, a mujeres y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y fui allí para traerlos presos a Jerusalén a los que los iba encontrando para que así ellos pudieran venir presos a Jerusalén y ser castigados. Pero en el viaje, y aquí está el cambio entonces de Pablo tan importante, me encontré con el Señor. Al mediodía de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le pregunté, ¿Quién eres tú, Señor? Me respondió, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y así sigue esta narración tan interesante, queridos hermanos. Lo importante para nosotros de lo que hoy estamos leyendo y celebrando es que todos tenemos esa posibilidad de cambio y de conversión. Así como Pablo comienza narrándonos quién era Pablo, era un fanático verdaderamente fariseo y por eso se puso a perseguir a la iglesia de Dios. Sin embargo, el Señor en ese camino, en esa lucha, pero hay sinceridad en Pablo, ¿verdad? Y en ese camino, en esa sinceridad, de esa misma fuerza, el Señor vuelve a dar vuelta la tortilla. Y ahí entonces Pablo, de haber sido un gran perseguidor de la iglesia, ahora se vuelve un gran apóstol del evangelio y de la buena noticia. Pidamos también en esta fiesta de San Pablo que toque nuestro corazón. Tal vez nosotros no estamos tan metidos con el Señor. Somos hasta perseguidores de la iglesia con nuestras actitudes o con nuestra forma de ser, pero el Señor hoy también nos está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ahí podamos también nosotros dar la vuelta a la tortilla y seamos buenos apóstoles para la iglesia, para Dios, para la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.